El señor, mambo, al amanecer chamaco dice... ¡Dicen! Ok familia, vamos a bailar, vamos a gozar Y agarrando parejita, vamos a bailar, vamos a gozar Cuando escuches ese mambo, me hace enloquecer A moverme hasta amanecer Cuando escuches ese mambo, me hace enloquecer Cuando escuches ese mambo, me hace enloquecer Mambo, baila ese mambo al amanecer Mambo, baila ese mambo al amanecer Mambo, baila ese mambo al amanecer Mambo, bailando mambo que el amanecer Mambo, bailando mambo que el amanecer Comenzó a moverme hasta amanecer Cuando escuché ese mambo me hace enloquecer Comenzó a moverme hasta los pies Mambo, bailando mambo que el amanecer 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 Fuera, vuelven a mover Fuera, vuelven las caderas Fuera, vuelven a mover Fuera, vuelven a mover Fuera, esa güera que va Ayer la conocí, ayer la conocí Y esa güera que ve Bailando con mi río Se mueve a cómular Tu hija mola la pide Se muere a bailar Fuera, vuelven las caderas Fuera, vuelven las caderas Fuera, vuelven a mover Fuera, vuelven las caderas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!